En Bogotá hay quienes se rebuscan la vida en los semáforos para ganar algo de dinero. Les voy a contar la historia de Diego, un joven que se disfraza de depredador. Más o menos cuánto pesa tu disfraz? Calculando el peso, aquí por ejemplo tengo como 5 kilos, sí como 10 kilos. Mientras trabajo como 3, 4 horas, tener ese peso ahí encima pues... Es un poco cansón, pero vale la pena, siempre se le va bien a uno ahí pues. Se gana pues bien, después de que no llueva se gana digamos 40, 50, puras moneditas, billeticos también a veces dan. Entonces, voy a poner esto. Uy, ojalá no llueve. ¿Eso es lo que pesa más? Esto sí. Pues siempre pesa un poquito. Este es material reciclable, más que todo, este esto aquí que parece una tortuga. Este es puro papel con colbón, tiza y todo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para hacer ahí? ¿Cómo? ¿Para hacerle ahí? Eh, sí. No lo molestes. Sí, yo. Mucho rato. Eso. Estoy listo. Parece que me tocó baño hoy, pero no importa. ¿Qué es lo más duro de trabajar así en la calle y eso? Como que transportar y estar siempre como que a la expectativa de qué es lo que le van a dar a uno y todo eso. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que no? Bueno, hay algo de salto. Pues no me dedico a otra cosa porque esto pues me ha dado y pues no tengo muchos estudios tampoco. Solamente un semestre de artes plásticas que fue donde aprendí alguito y ahí pude hacer eso también que ven por acá. ¿Cómo hace un depredador? ¿Cómo hace un depredador?